Somos de Villa Mercedes San Luis, somos Valle Circo y nos inscribimos para el INET y por suerte quedamos, le gustó la obra, así que damos la gracia al Instituto Nacional de Teatro por esta gran oportunidad que le dan a nosotros y a todos los artistas que han participado en esto a través de este fin de semana que fue tremendo para todos, el arte como que tomó vida de vuelta gracias a la cooperativa de Circo de San Luis también, que ellos son los anfitriones y nos hacen sentir muy bien la verdad. Se trató sobre el reciclaje, la obra nuestra trata del tema medio ambiente y cuidar el medio ambiente a través del reciclaje, nuestra obra se llama Chanquetófono. Lo que tratamos de mostrar con este espectáculo es que se pueden hacer cosas muy lindas reciclando, que el mensaje que queremos hacer llegar es eso, que la gente tiene que reciclar para no contaminar las plazas, este tema simbólico de las botellas de amor con tapitas, todo fue pensado para ese mensaje. Para grandes y chicos. Exactamente. Es de teatro, acrobacia, clown, hay aéreos, danza, hay bastante malabares. Próximamente se están preparando para otra obra. En Villa Mercedes, donde es la sede, en el Vallecito, ahí en Vallecirco, va a presentar el Chanquetófono por primera vez, porque la obra la inauguramos aquí en San Luis y ahora la tenemos que inaugurar en Villa Mercedes. Tuvimos mucha participación por los niños, así que estuvimos recontentos porque todos se copaban, así que estuvo mortal todo. Hermoso, hermoso. Que esto sea más seguido, todo este espectáculo para los chicos y todo el público en general. ¿Se lo esperaban o lo encontraron al paseo acá viniendo al parque? No, estuvimos siempre pendientes en las páginas de turismo y bueno, siempre apoyando todos estos eventos artísticos. Muy divertido, ¿no? Divertido y bueno, agradecer también a toda la gente de cultura y al señor gobernador. ¿Les gustó el show? Sí. ¿Qué les gustó? ¿Por qué les gustó? Porque lo hacían muy lindo. Es casualidad porque vinimos a pasear y bueno, nos encontramos con el circo y nos quedamos a ver. ¿Vinieron a ver el espectáculo? Sí, sí, así es. ¿Qué les parece? Está entretenido, la verdad que está bueno y disfrutando del parque, que está fresco y lindo. Bueno, escúcheme, usted prepare sus cosas.